Eh, ya me acordé Ajá El ya sabrá de decir ¿Qué es su problema? ¡Uy! ¡Anda me llegó aquí! ¿Qué era? ¡Ay! ¡Los cripados! ¿Qué era el problema de él? ¡No! ¿Qué van a ser acá? ¿Y? ¡Vamos a ser acá! ¡No! ¿Cómo que no están rápido? ¡Me acasen! ¡Me acasen! 2 más 2 más 2 más 1 más 2 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 más ¡Déjame atrás! Se fue arriba, se fue arriba. ¡Sí, sí, sí! ¡Tiro ese guay! Ahí está, ahí está. ¡Acá ese guay! ¡Acá ese guay! Curar, 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 curar No, maricón, hay un problema todavía en el juego No hay ninguna que está ahí No hay nada Luz está caída ahorita, ¿qué lo retan a Luz? ¿Ya está ese maricón? Estoy aquí, está el chiquita Están retando a Luz Es cuando rompen esa guapa Yo la he pegado, ahí es que se va a desahogar Y la abro, así como se le abre Yo tengo una pesera Yo tengo una pesera Si gusta, puede ser apallarla Acá hay otra pesera Ahí está la pesera Toma, toma, toma Bien, aquí tengo las tres Pocho, cómete los hongos pequeños, pues maricón Acá tengo pochines pequeñas, ¿quién quiere? Toma Hay más, joven Acá hay más, acá hay más, acá hay más Ya está, ya está, ya está ¿Por qué está? ¿Por qué está? Está lleno la caja Está lleno la caja, está lleno la caja de nuevo Está por acá, Andy, ayúdame Yo pego alguno Esto tiene que, ah, está tiene que ir a tu izquierda Está lleno, está lleno Eh, va a ir, va a ir Pujo ese maricón No sé, para que lo vean Ahora, saca, ahora, saca Luego, Chuby, se llevó la Se llevó, ¿cómo se llama? El francotirador, o sea, para que Es tu pareja Es tu pareja O sea, es mi alma, lo rama, un ricón, sucio No lo he hecho Ya lleno la porquería, hijo de puta La verdad es que tú también, cachudo, hijo de puta Tú también, hijo de puta Parájate No dispare, mamá, verga No dispare, ¿qué tal vez No dispare, hijo de puta No dispare, no dispare Ah, no dispare, este No hay nada de ti 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 Ya vamos, vamos Ya vamos Qué estés, hijo de puta, me debo Si Ay tu cusado Esta buena no crece No hay nada de ti Ese maricón de huacho lo pasmó, maricón Con el grafito, puta Luchito, trépate con lui No, sigue ahí, porque no vamos a darlo No hay nada de ti No hay nada de ti No hay nada de ti Hola, hola No hay nada de ti Ah, pincha tu puta Madre No hay nada No hay nada de ti 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 yo no tengo que verlo no tengo que verlo me estoy haciendo por mi no tengo que sentirme bien A ver, pero falta que se me acabe. Cuarto, muerto uno, muerto uno. Así va arriba, arriba, arriba. Voy a una hora más y no me acabe. Vale, que no resta mucho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Acá con guacho. No vas a decir nada. Está el bolo, guacho. Dispila. Acá es completo solo. No, 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 no. Hay pecera. Igual si dejo... Porque tengo seis pociones pequeñas. Entonces mejor yo la poción pequeña nomás. Él se me descarga porque tiene que sacar la arma. Se me hallao. Avancemos, avancemos, avancemos. Por acá está la zona. Está reivindos. Está reivindos. Está reivindos. Está reivindos. Rayón Está reivindos. Tu tenemos mucha de laquitada, Espina del quitar. 2, hijo de puta, 2, 2, 2 3, bueno, son 3 Acá, 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 acá Morte, morte 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 Morte, son 3 los de aquí abajo Morte, morte, morte Morte, morte, morte Morte, morte, morte A ver, aquí están, aquí están, aquí están Hay un círculo Acá abajo están Acá abajo están, acá abajo están Ahí están, hay otro grupo Resparen, resparen Puebla, pone la gran puta No se pierde Ahí están dos Mueve tú, muéve tú Lo pegué, bien, bien, bien ¿Lo mataron? No, no, no No, no, no Me mata, muchachos, me mata Me mata, me mata Tranquil, tranquilo Me mata, se me mata Lo que hizo Muerto, muerto Vamos, nada Vamos a matar Ya, ahí viene, ahí viene Muerto, muerto, muerto Ah, no se me jodiste No se me jodiste Lo barrieron ¿Dónde? ¿Dónde es para revivirlo? Ah está ahí, está ahí, está ahí Ya voy, ya voy ¿Estás aquí abajo? Si, abajo Ahí, ahí voy No, ya está en el centro Veo, no lo veo, no veo Chucha, tu derecha, marihuana, tu derecha Parde, ciego este, parde Esto realmente es Valenciana Ah, ya, ya Ah, ya, ya, ya Me estoy muriendo como cojudo Yo ahorita Talente es Valenciana, maricón ¿Cómo me sube? Ya no, ya no, maricón Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí largo, por ahí largo Fue una verga, te subes de uno La izquierda, la izquierda, la izquierda Vamos a verga, la izquierda Ya voy, ya voy, chucha Chucha, estamos en cinco grupos antes Ya te puliendo, ya te puliendo Para que no revivir este mal ¿Has cogido la tarjeta? Mejor que nada, eh Mejor que pensaba, este sardoso Se tiró de su grande A ver, vamos, vamos Se tiró de su grande, se tiró de su grande Coges el carro, coge el carro Coges el carro, coge el carro Coges el carro, coge el carro Sí, para allí, para allí es una Para allí es una, dah Coges el carro, maricón Como le podás de su vida Cuta eso, barato Ya lo va a empezar, eh Preciso algo para guardarme No tengo nada para guardarme yo No, recibe, recibe, recibe No va Estoy cruzando Me voy a morir por ahí, me voy a regresionando, me voy a morir, me voy a morir Ya me morí yo Llegué ahí con las piezas Ya me voy, ya me voy, ya me voy 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 Ya me voy Ya me voy Algún botiquín, por favor Toma, toma, toma ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? Oye, con tengo la, 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 la... ¡Oye, deja esas armas! ¡Lo vimos, mamá verga! ¡Pasa, pasa, pasa! Pasa, pasa, pasa ¿Cómo subimos? Uy Hola, ¿cómo me suena la chamba? Hola, sí, por favor, está por aquí Maricón, tenemos ventaja en teoría Cuatro contra tres, estamos... ¡Cuatro contra tres! ¡Cuatro contra tres! ¡Cuatro contra tres! ¡Ves, revivieron a alguien! Estamos nueve, igual, igual tenemos ventaja ¡Venga! ¡Cuatro contra tres! ¡Venga, vamos, ven! ¡Venga, vamos, ven! ¡Pero quédense escondidos por aquí! ¡Pero quédense escondidos por aquí! ¡Que se maten entre ellos! ¡Tengo con car armas! ¡Tengo armas! ¡Tengo armas! ¡Cuatro, cuatro y dos! ¡Cuatro contra tres! ¡Tengo armas, puta! ¡Tengo armas, puta! ¡El círculo, el círculo, el círculo, el círculo! ¡Es que ahí me quedan, me quedan! ¡El círculo, muchachos, el círculo! ¡Nos hacemos! ¡Sacaste este...! ¡Y las avancen! ¡Es que no mangan aún! ¡Esté escondido y a filas! ¡Mami, bro! ¡Era más por la mierda! ¡Qué raro, po재! ¿Por qué no es consuming un chancho? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, ya mi amor le dijo legitimad, machi! ¡No, el mi amor no es para loo, que no se enamore! ¡Yay, huevete, ya te grabé esto! ¡Yo teissa Grandoutio! ¡Neiga! Díaz, que regista, haz de acupefabe! Hay quien, hay quien, hay quien, hay quien. No me veo. ¿Dónde, Daniel? Daniel, pero estamos en el montecín. Muerto uno. Muerto acá uno con mi... un maricón. Y otro por acá. Y otro por acá, el bochito, ¿por qué pega? Quién me ayuda, quién me ayuda. No se vea, maricón, no se ve. Estamos cuatro contra dos, estamos cuatro contra dos, maricón. Alguien están disparando. Que miedo, la maricón. Mosca, mosca, mosca. Acá, acá el huido tiene, el huido tiene, el huido tiene. Cuatro, 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 cuatro. Sí, allá. Somos cuatro contra uno, pilas. Madre... Es mucha niebla, no creo que... No creo que no estemos tan alejados, maricón. Se tienen que irse. Ajá. Ahí me meten en el monte con... Con Luis. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí lo marqué. Está en el agua, está en el agua, está en el agua. Está en el agua, está en el agua, está en el agua. Está en el agua, está en el agua, está en el agua, está en el agua, el huido puta. Ya no lo veo, ya no lo veo por la neblina, loco. Sin embargo! Ahí está, revista, revista! Ahí está! Sólo, sólo , sólo realista Se me cae, se nos cae Ahí está, ¡sale, ¡sale viene la casa! 2006 ¡histe un huepita! ¡Bien, bien! Buena partida Vamos a la última Luviano Vamos a la última Luviano